El vicario de Cristo, el sumo pontífice, es un cargo dentro de la iglesia católica que lleva pasando de papa en papa desde Pedro el apóstol, primero en el cargo, instituido por el mismo Jesucristo. Durante todos estos siglos ha habido papas de todo tipo, piadosos, benevolentes, malvados, asesinos, lujuriosos, etc. Lo cual ha puesto entre dicho muchas veces la divinidad con la que dice actuar la propia iglesia. Pero el tema que nos concierne hoy es posiblemente de lo más raro y extraño que haya sucedido en la Santa Sede, quien provocaría el posible asesinato de un santo padre en pleno siglo XX. 6 de agosto del año 1978. El papa Pablo VI muere y se inicia el periodo de sede vacante para elegir un sucesor. Después de tres votaciones fallidas, a la cuarta se elige nuevo papa el 26 de agosto. El entonces patriarca de Venecia, Albino Luciani, se convierte en Juan Pablo I, algo que satisface a las dos facciones que había en el cónclave en ese momento, los conservadores y los liberales del concilio Vaticano II. Juan Pablo I empezó entonces una serie de acciones que bien fueron muy aplaudidas por muchos, pero también muy despreciadas por otros. Para empezar, rechazó usar la silla gestatoria, hasta que tuvo que ceder, pues era necesaria para que los fieles pudieran verle. Además, en un rezo de ángelus del 10 de septiembre de 1978, proclamó la siguiente frase, Dios es padre, y más aún, es madre. Algo bastante controversial entre algunos fieles. Este ambiente de cambio, de regeneración, y sobre todo, de tiempos nuevos en el Vaticano, se vio truncado el 29 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección como papa. Juan Pablo fue encontrado muerto, según las autoridades eclesiásticas, por un infarto. Cuando un papa fallece, no se le practica autopsia, por lo cual no se pudo verificar esa versión. Pero años más tarde, la familia del sumo pontífice declaró que sí se le realizó autopsia, lo cual generó un debate que todavía no se ha aclarado. El comunicado oficial informó que falleció de un infarto. Este es ese comunicado. Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, alrededor de las 5.30 am, el secretario particular del papa, sin haberle encontrado en la capilla como es su costumbre, le buscó en su habitación y le ha encontrado muerto en la cama, con la luz prendida como si todavía leyese. El médico Renato Buzonetti, que acudió inmediatamente, ha constatado su muerte. La muerte acaricida probablemente hacia las 23.00 pm del día anterior, a causa de un infarto udo de miocardio. Según algunas teorías, se dice que Juan Pablo I fue envenenado por las reformas que podrían prender en la iglesia. Hay quien dice que fue el FBI o la KGB, pero la teoría que más fuerza tiene es que una rama de los Illuminati infiltrada en las altas esferas fue quien la asesinó. Pero todo esto sigue siendo solo teorías de la conspiración, alivadas por el pueblo. Fue declarado siervo de Dios por su sucesor, Juan Pablo II, el 23 de noviembre de 2003. Este es el primer paso en el camino a la santidad. El papa Francisco I confirmó su virtud heroica el 8 de noviembre de 2017 y le proclamó venerable. Hoy en día todavía no se sabe si Juan Pablo I murió de causas naturales o si fue verdad que fue asesinado. Y lo más probable es que jamás lo sepamos, o que incluso la iglesia así lo sepa, pero lo tenga escondido en sus archivos vaticanos. Este es uno de los grandes misterios que todavía recae sobre la iglesia católica. ¡Gracias!